Nos vamos ahora hasta Cochabamba con la información desde donde se pronuncia el MAS. Aseguran que ya no les sorprende las denuncias contra José María Leyes, el coordinador de movimientos sociales. Se aseguró que esta nueva denuncia demuestra que José María Leyes ingresó a la alcaldía para enriquecerse. Consideran que los demócratas deben dejar de argumentar que existe persecución política. A nosotros personalmente, a mí, es cómo está actuando la justicia y el Ministerio Público en este caso. Tantas denuncias que se han hecho en contra del exalcalde José María Leyes y hasta ahora no hay ningún resultado sobre esas investigaciones o sobre esas denuncias. Él, como cualquier otro ciudadano, si comete un delito ya debería estar detrás de las rejas.